raza aquí dirigiéndonos a un evento con los fieles de tierra caliente quería mandar un humilde saludo para toda la raza de Coahuila Guerrero mi primo Jeremías en especial y mis carnales también hasta Coahuila Guerrero algo leve nomás para calentar motores a ver que sale y dice más o menos así piriéndonos mi felicidad me mando a petición de tu orgullo me iré pero es mi necesidad te dejo pero eso de que te olvide como siempre la culpa es de tu pecho llevo en todo mi cuerpo te acaso sobre el tiempo el tiempo que te conocí se me hizo de llover tus ojos respiran tu aliento te acaso sobre el tiempo en el libro te lleno de mi de mí ¡Ánimo, Zoya! ¡Gracias! ¡Jolka! ¡El Eje! Atendiendo a tu razón, me marcho, íntima del mal poder Otro amor el corazón, me marcho, seguro de que te olvidé De pocas de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo disolver tus ojos, respirar tu aliento Te voy pero te llevo en todo mi cuerpo Te voy pero te llevo en todo mi cuerpo Te voy pero te llevo en todo mi cuerpo Salve pues compas, algo un pedacito aquí de su servidor, el BPM Hasta Guajitla Guerrero humildemente Desde California primo, fuímonos pa'l Rancho Vales Te voy pero te llevo en todo mi cuerpo